Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Santa Cruz, soy la profesora de Español en Nueva Lengua Medellín y el día de hoy vamos a hablar de tres palabras que tienen una mala traducción del inglés al español. Primero, estoy excitado. Normalmente decimos estoy excitada o excitado por mi fiesta. De cumpleaños. Esta palabra se parece un poco a la palabra en inglés que significa I'm excited, pero realmente en español esta no es una buena traducción. La traducción correcta es estoy emocionada. Estoy emocionada porque esta palabra excitada significa que quiero tener relaciones sexuales. La segunda es estoy embarazada. Estoy embarazada porque no hablo muy bien español. Realmente embarazada significa que tienes un bebé, entonces esa palabra no es correcta. La palabra correcta es avergonzada. Avergonzada significa que estás muy nerviosa o te pones muy rojo. Y la última, no te soporto con tu idea de cambiar de casa. Cuando hablamos de no te soporto en inglés significa una mala traducción I don't support you. Pero esto no es correcto. Pero esto no es correcto, es no te apoya. I don't support you. Entonces espero que estas tres palabras sean muy importantes para ustedes y los espero muy pronto en Nueva Lengua Medellín. Chao.